¡Quentin Tarantino! Quentin Tarantino obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su prolífica carrera de particular estilo. Acompañado de caras conocidas de su filmografía, el oscarizado director recuerda sus primeros contactos con el mundo del cine en este sector de Los Ángeles. La primera vez que estuve en este teatro fue en 1969, cuando tenía 7 años de edad. Era un domingo por la tarde, me llevaron a un viaje a Hollywood y Vivach Cassidy and the Sundance Kid en el Chino Grauman. Así que esa fue probablemente la primera vez que caminé por este lado de la acera que ahora tiene mi nombre. Recibe esta distinción a pocos días del estreno de su última producción, Los Ocho Más Odiados. ¡Puedo!